Respecto del registro del partido, si lo te comento, el pacto social de integración sigue teniendo su base de cien mil votos y el registro no nos preocupa. Tenemos actas que están cotabilizadas y hago aquí un llamado a la autoridad electoral. Bueno, lamentamos la tardanza con la que se han subido las actas al red y lamentamos más las dos horas que las casillas se demoraron para instalar.